En esta edición de Casa Foa, la temática fue Inside the Box. En nuestra caja decidimos trabajar con nuestras raíces italianas y poder generar una cocina, tal como dice el título que nos da Casa Foa, es una cocina de encuentros, donde generamos dos espacios muy importantes, pero el central está radicado en la cocina, porque creemos que la cocina es el espacio que nos aúna, que nos junta como familia, y empezamos a construir esta cocina que tiene curvas, que tiene colores térreos, que nos da calidez y que nos hace volver a vivir en el centro de nuestro hogar. También nos cruzamos en este camino de diseño con Donato de Santis, un gran cocinero, que él es de La Puglia, con lo cual pudimos trabajar en conjunto los puntos focales que tenía que tener esta cocina. El color tiene que ver con los colores térreos, con los colores de la tierra, que nos aportan calidez y una textura que es bien rústica, que está contrapuesta con la perfección del Silestone que se eligió para este espacio. Se trata de un espacio que es para descubrir. Está trabajado con todas las puertas escapoteables o todo bien cerrado, que a medida que uno va abriendo distintos sectores, se va encontrando con una estación de secado de pasta, con una estación de café, con una estación de gin. Entonces es una cocina que invita a ser descubierta. Nosotros creemos que los espacios son grandes cajas que tienen que conjugarse en todos los sentidos, desde lo tecnológico hasta lo artesanal. Por eso en este caso el espacio, si bien tiene domótica puesta y podemos crear distintas escenas, está totalmente trabajado desde el diseño para que sea desde una manera sutil y de diseño, digamos. En este espacio el gran desafío fueron las dos escalas que al comenzar la obra tuvimos. En el sector del comedor tenemos 5 metros de altura y en el sector de la cocina tenemos una altura de 3 metros. Con lo cual lo que se decidió hacer es trabajar la parte de la altura con grandes obras de arte y luego trabajar también con la verticalidad de los muebles que vamos a encontrar en este sector. Se decidió colocar tanto en el piso como en algunas puertas del mueble de cocina un piso de madera de Patagonia que nos hace que lo que está en los solados suba hacia todo lo que es el mobiliario. Con lo cual se empieza a interrelacionar y todo queda abrazado en este lugar. Con lo cual se empieza a interrelacionar y todo queda abrazado en este lugar.